La vez pasada que yo fui alcalde, llegué a tener la imagen positiva más baja de cualquier alcalde en Colombia. Tuve 18% positivo, casi que en la imagen negativa solo me ganaba los guerrilleros de la Farc o algo así. Y terminé con la imagen positiva más alta que ha tenido cualquier alcalde en la historia de Bogotá.